¡Levántate y resta un beso con mi luz, mi poder te cubrirá! Gloria a Dios Yo quise traer una enseñanza en este día Como un discipulado Vamos a tratar las dimensiones en que oran los hombres Las dimensiones que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos Para poder caminar en el poder y en la autoridad y la victoria que Dios nos ha dado Son las tres dimensiones del cielo, de la tierra y de los mares Es una autoridad que Dios nos ha dado a nosotros Tenemos la autoridad de regir en la tierra De susyuzgar en la tierra De tener la autoridad sobre todo ser en la tierra, excepto del hombre No podemos tener la autoridad del hombre Amén De esto vamos a hablar en este día Si nosotros conocemos cuál es nuestra posición Y conocemos la autoridad que nos ha sido delegada Vamos a ser efectivos para el reino de los cielos Porque todo este caminar se trata de ser efectivos Y de equiparnos para poder tener un lugar en el reino De ese cuerpo poderoso que el Señor está levantando en este día El Señor quiere que nosotros seamos equipados Él no quiere que andemos por ahí sin cabeza Él no quiere que andemos por ahí en nuestros propios razonamientos Y en nuestros propios pensamientos Sino que Él quiere que tengamos una guía Y Él ha puesto guía en la tierra Y ha puesto señales en la tierra Y ha puesto guías en los cielos Y ha puesto señales en los cielos Amén Gloria a Dios Y entonces vamos a comenzar con Génesis 1.28 Dice así Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificar y multiplicados Llenar la tierra y soyucarla Y señorear sobre los peces del mar En las aves del cielo Y en las bestias que se mueven sobre la tierra Y cuántos saben que esa autoridad fue quitada Pero cuántos saben que esa autoridad nos fue entregada de nuevo Amén No nos quedamos en el Edén Donde el Edén fue perdido por causa del pecado Sino que vino a uno mayor Vino el Hijo de Dios Jesús de Nazaret A redimir lo que el hombre había pecado A redimirnos de la maldición A redimirnos de esa condición de pobreza De esclavitud a la que estaba soyuzgada la tierra Esta palabra es para nosotros hoy Estamos llamados a soyuzgar la tierra Estamos llamados a que la tierra produzca A que la tierra crezca A que la tierra abre Porque la palabra en Romanos dice Que la creación vive con dolores Esperando la manifestación nuestra ¿Cuándo nos vamos a manifestar en la tierra? Está gimiendo Gemir quiere decir llorar Gemir quiere decir sufrir La tierra está sufriendo Porque los hijos de Dios no se acaban de manifestar Están esperando nuestra manifestación La manifestación de lo que Dios dijo que éramos nosotros No es lo que dice el hombre No es lo que dice la noticia No es lo que dice el diablo Lo que dijo Dios que somos nosotros Somos sus hijos, sus reyes, sus sacerdotes Sus intercesores Su ejército Dice que somos Le dijo Sé fructífero Multiplíquense Llenen la tierra Soyuzguenla Enseñoreense La palabra fructífero La palabra fructífero está hablando de qué De fruto Está hablando de fruto Cómo nosotros podemos ser fructíferos En la tierra Y en el reino de los cielos Porque el reino de los cielos no es No es un lugar Es una dimensión Es una dimensión Y el reino de los cielos está entre nosotros El reino de los cielos está en nosotros Así dijo Jesús Solo estamos hablando de un lugar Sino de una dimensión Y para ser efectivos en esa dimensión Tenemos que hacer lo que dice la palabra Lo que dice Dios que hagamos Fructificar Cómo nosotros podemos llevar frutos Dice frutos de labio y de arrepentimiento Los frutos son los que dicen Quién tú eres Los frutos Como dice Galatas 5.25 Son los frutos que identifican Al Hijo de Dios Al verdadero Hijo de Dios Si tú no llevas frutos Dice Juan 15 Serás cortado Tenemos que llevar frutos Tiene que haber un cambio Tiene que haber una manifestación diferente Tiene que haber un nivel mayor De autoridad, de fe En nosotros que nos diga Que estamos llevando esos frutos La fe sin obra es muerta Es muerta Cómo nosotros nos podemos Ser el fructífero Vuelvo de nuevo Es cuando tú predicas Porque a eso te mandó Dios Ser fructífero es Cuando tú sanas al enfermo Porque a eso te mandó Dios Ser fructífero es Cuando tú echas fuera Los demonios Porque a eso te llamó Dios Mateo 29.28 dice Ir y hacer discípulos A todas las naciones Cuando tú estás haciendo discípulos En las naciones Tú estás siendo fructífero Estás siendo efectivo En el reino de los cielos Hasta tanto tú No cumplas ese rol De hacer discípulos No hay ninguna efectividad en ti Tienes que tener Tienes que tener discípulos En el antiguo testamento Como dijo el pastor ahorita Los patriarcas Los padres Porque son padres terrenales Los que puso Dios en la tierra Los padres de la fe Los padres Dios nunca habló de madre Jamás habló de madre Habló de padres Esos patriarcas de la fe Abraham, Isaac y Jacob Que fueron los primeros padres Cómo disipulaban Cómo era el discipulado En esa época ¿Sabes cómo lo hacían? Había dos escuelas La escuela griega Y la escuela hebrea La escuela griega Hablaba de ayos Hablaba de maestros Pero la escuela hebrea Hablaba de padre Hablaba de mentor Hablaba de hombres ¿Cómo lo hacían? Se ponían gente Ponían sus discípulos En su casa A vivir con ellos Para que modelaron Modelaron A ellos Porque ellos Modelaban a Dios Se llevaban a los discípulos Para su casa Tenían que ver Cómo trataban a la mujer Cómo trataban a la mujer Al hombre Cómo la mujer Servía al hombre Cómo el hombre Servía a la mujer Cómo trataban a los hijos Ese era el modelo Y ese fue el modelo Que practicó Jesús Por eso vino A una familia Por eso vino A una familia De un vientre De un humano Para modelar En la tierra Lo que nosotros Tenemos que hacer Gloria sea al Señor Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén Gloria a Dios ¿Cómo hoy Nosotros hacemos discípulos? Nosotros hoy Hacemos discípulos Llamando a las personas Hablándole a las personas Muchas personas tienen dudas Muchas personas no entienden Muchas personas Oyen muchas clases de doctrinas Muchas clases de predica Oyen al de las once Oyen al de las doce Oyen al de las tres Oyen al de las cuatro Entrando en doctrinas Confusas y erróneas Porque no estás seguro Cuando tú oyes al de las cuatro Es porque no estás seguro Con lo que dijo el de las tres Y cuando tú oyes a los dos Es porque no estás seguro Ni lo que están diciendo ellos Lo único que te da seguridad Y es la palabra de Dios Y dice que el Espíritu mismo Te enseñará Te enseñará todas las cosas ¿Ustedes saben para qué era el templo En la antigüedad? Para orar Y estudiar la palabra Las obras se hacían En las plazas En las plazas se quedaban Fuera de morio En las plazas se sanaban Los enfermos Pero la iglesia está dentro De un cuadro Sentado dentro de un banco Eso está en la iglesia Muchos estamos En nuestros centros de trabajo Y nadie sabe Que somos cristianos Cristianos son de pobres Cristianos escondidos Pero nosotros Tenemos una responsabilidad Y es llevar el mundo Al evangelio A los pies de Cristo No discutir No entrar en discusión De la palabra Porque la palabra No se discute Cuando usted Entra en discusión Con la palabra Usted está menospreciando A Cristo Porque Él fue el que dijo Que la palabra No era de discusión Que la palabra Se diseñaba Amén Amén Dice ¿Cómo llenar la tierra? ¿Cómo nosotros Podemos llenar la tierra? Como le dijo Adán Multiplícate Llena la tierra ¿Cómo nos podemos multiplicar? ¿Cómo nos podemos Sushukar esta tierra? ¿Cómo podemos nosotros Llenar la tierra? El evangelismo El evangelismo Es la manera De multiplicarnos Evangelizar Hoy existen Muchos tipos De evangelismo He oído El evangelismo Sobrenatural El evangelismo No sé qué Yo pienso Que el evangelismo Personal Es el evangelismo Más poderoso Que hay Porque cuando tú Personalmente Encuentras la oportunidad O el momento Para evangelizar A alguien Dios te usa No busquemos El pretexto De que en mi iglesia No se equipan A los evangelistas No busquemos El pretexto De que en la iglesia No hay un equipo De evangelismo Porque el evangelismo Es personal Es un fuego Que usted lleva Por dentro Como de Como de pastor Como de profeta De apóstol Es un fuego De maestro Que usted lleva Por dentro Que usted necesita Entrenar Y enseñar A otros Pero como dice La palabra De gracia Recibiste Tante gracias Tenemos que dar Tenemos que dar Como susyugamos La tierra Génesis 2.19 Génesis 2.19 Dice así Jehová Dios Formó pues En la tierra Toda bestia Del campo Y toda ave De los cielos Y las trajo A Adán Para que viese Como se las había De llamar Y todo lo que Adán Llamó A los animales Vivientes Ese es Su nombre Gloria a Dios Aquí está La Operación Profética A Dios Le dio Autoridad Para nombrar Las cosas ¿Cómo Adán Sabía Quién Era el león Quién Era el tigre ¿Cómo Con la palabra Proféticamente Lo hizo Esa es la operación Del profeta Hablar La palabra No Quedarse Callado Profetizar Decir Hablar Esa es la unción Profética Esa es la palabra Profética A Dios Le dio Toda autoridad Para nombrar Las cosas So Lo que tú Hables Lo que tú Profetices Se cumple Porque ya Dios Te dio la autoridad Para profetizar Pablo dice Anela las profecías La palabra Anela En el griego Se llama Proscuneo Proscuneo Quiere decir Como lamer de la mano A un perro Eso quiere decir Anela Eso quiere decir Anela Como el perro Sediento Le lame la mano Al amo Anela Profetizar Porque así lo dice Pablo Así lo dijo Pablo El apóstol Pablo Anelen ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia? En que el pueblo Profetice Para que el pueblo Establezca La palabra de Dios Para que el pueblo Establezca El reino de los cielos Para que el pueblo Establezca Las victorias Ganadas Las promesas De Dios No es decir Cualquier cosa No es lo que Te tenga el alma Es lo que está En el espíritu Lo que Dios Está hablando En el espíritu Hoy lo escuché En la radio Que van a hacer Un programa Para que los Presos En vez de ir A la cárcel Vayan a la iglesia Yo profeticé Hace Dos Dos o tres Tres años Cuando se abrió Este ministerio Que iba a llegar El tiempo En que íbamos a tener Que entrenarnos Para poder atender A personas enfermas Mentales Atender personas Drogaditas Deprimidas Enfermas Personas ladrón Delincuentes De la cárcel Y la sociedad Está tratando Porque no puede Porque las cárceles Están llenas Que la iglesia Tome esa posición Para eso Fuimos llamados Para restaurar Las ruinas Antiguas Como dice Saídas 61 Esas ruinas Antiguas Esos edificios Destruidos Porque el hombre Es un edificio El hombre Es un edificio Destruido Que nosotros Llegamos Hasta la más Profunda Hasta el profundo De la sociedad A las ramas Más profundas De la sociedad Y nos levantemos Y le hablemos Y los edifiquemos Para eso Fuimos llamados Tú no fuiste Ser llamado Antes de ser Apóstol Antes de ser Profeta Antes de ser Maestro Antes de ser Evangelista Antes de ser Pastor Tú fuiste Ungido Tú fuiste Ungido Para libertad A los cautivos Isaías 61 Te dice Para lo que Tú fuiste Llamado Porque me ha Ungido El Señor Para traer libertad A los cautivos Para romper Las cadenas De los oprimidos Para derribar Dice Jeremías 1.5 Para derribar Para Para plantar ¿Qué es lo que Tenemos que derribar? Derribar Esos argumentos Derribar Toda esa clase De cultura Esa clase De religión Que frena Que la obra avance Que frena Que el reino De los cielos Prospere Para eso Fuimos llamados Lo que tú Profetices Se hará Profetizar Ténganlo aquí En su mente Profetizar Es la llave Para todas Las manifestaciones De Dios Si usted quiere Que Dios Se manifieste Póngase De acuerdo Con Dios Amén Porque si tú Te pones De acuerdo Con Dios Verás Obras En la tierra Verás La manifestación Poderosa De Dios En la tierra Dios está Esperando Que uno Se ponga En la brecha Él está Esperando Que uno Se levante Como atalaya Y profetice Y hable Lo que tiene Que hablar Él está Esperando Eso ¿Cómo es Que nosotros Hoy en la tierra Lo hacemos Eso se encuentra En Efesios 4 11 y 12 Que después Después lo vamos a ver Sí, pero después Lo vamos a ver Esa es la manera En que Dios Se empieza a manifestar Con nosotros Ejemplos Como El ejemplo Más poderoso Que tenemos Del dominio De un hombre Sobre el cielo Se encuentra En segunda De reyes Y es Elías Elías Decretó Que no lloviera Y no llovió Elías dijo Llueve Y llovió El ejemplo Más poderoso Que tenemos Sobre los cielos Lo tiene también El que le dijo A la luna Que se detuviera ¿Cómo se llama? El Gedeón Detente Y se detuvo La lluvia Ese es El dominio Que tenemos Nosotros Moisés Abrió el mal robo Con un golpe De su vara Para que el pueblo De Egipto Para que su pueblo Saliera de la esclavitud Para que su pueblo Saliera de la esclavitud Marcos 4 35 Al 41 Vamos para el Nuevo Testamento Marcos 4 Marcos 4 O Marcos 5 Marcos 4 35 41 Vamos a ver Si es ese Y Jesús Les respondió Les reprendió Diciendo Cállate Y sal de él Entonces El demonio Derribando En medio de ellos Salió de él Y no le hizo Daño Alguno Y estaban Todos maravillados Y hablaban unos A otros Diciendo ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad Y qué poder Manda a los espíritus Inmundos Que salgan? Y su fama Difundía por todos Los lugares De los contornos Ese es el dominio De Jesús El dominio Sobre la tierra El dominio Sobre los demonios El dominio Sobre las aguas ¿Cuál es el dominio De las aguas? ¿Se recuerdan Cuando le digo Pasemos al otro lado? Y se levantó Una tempestad ¿Por qué? ¿Por qué se levantó Esa tempestad? Porque del otro lado Estaba el demoniado De Gadareno Y era necesario Sacar ese demonio Para libertar A esa tierra De demonios Y que Los demonios Se fueran A los cochinos Porque estaban Haciendo negocio Con la carne De puerto En ese lugar En Gadareno Amén Pasemos al otro lado Y se levantó Una gran tormenta Y Jesús le dijo Enmudece Dominio sobre el cielo Sobre la naturaleza Jesús caminó Sobre las aguas Pedro caminó Sobre las aguas Sabemos que Cuando quitó La mirada De Jesús cayó Pero caminó El más rebelde El más intrépido El más respondón El que no tenía paciencia El foforito Pero caminó Sobre las aguas Caminó Sobre las aguas Mateo 17 Del 1 al 3 Vamos a hablar De la transfiguración Dice Seis días después Jesús tomó A Pedro A Jacob Y a Juan Su hermano Y los llevó Aparte En un monte alto ¿A quién tomó Jesús? A Pedro A Jacob Y a Juan Su hermano Y los llevó Aparte A un monte Salto Estamos hablando Del círculo Estrecho de Jesús Porque muchos Lo seguían Pero los más Allegados a él Los más fieles Que estuvieron con él Fueron estos Y se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Sus rostros Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blanco Y aquí Y le aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Aleluya Aleluya Jesús llevó a cabo Su ministerio Sobre la ley Y los profetas ¿Cuántos Saben eso? La piedra Jesús Su ministerio Se basó En la ley Y los profetas Así dice La palabra Así dice La palabra Elías Representa Al profeta Moisés Representa Al apóstol Si el apóstol Y el profeta De hoy Sin el apóstol Y el profeta De hoy El reino De los cielos No avanza Si no hay Una palabra Profética Para su pueblo El reino No avanza Si no hay Un apóstol Que traiga Reforma Que implante El reino De los cielos Que abra Iglesia Que mande Que lideré No solamente En una iglesia Sino que tenga Influencia De gobierno Influencia Con presidente Influencia Con gobernante El reino De los cielos No avanza Por eso Es necesario El apóstol Y por eso Es necesario El profeta Que tanto Discriminan Y tanto Y tanto Dicen Que no Que era Para antes Porque hay Alguien Que se encarga De que eso No suceda De frenar La obra De Dios Y es el mismo Espíritu Que detuvo A Juan El Bautista Que no frenó A Elías Pero frenó A Juan El Bautista Es el Espíritu De Jezabel Es el Espíritu Que está reinando Hoy Número uno En esta tierra La reina De los cielos Jezabel Que está impidiendo Que el ministerio Profético Y apostólico Camine Como debe De caminar Por eso En muchas iglesias No se puede Ni mencionar Al apóstol No se puede Ni mencionar Al profeta Santiago El hermano Jesucristo Tenía cuatro hijas Y las cuatro hijas Eran profetizas Eran profetas De Dios Lo dice Hechos Lucas 2 Ana Una señora mayor Que era viuda Tenía 99 años Era profeta Dice Que de día Y de noche Se mantenían En el templo Orando Y perseverando Hasta el nacimiento De Jesús Ana la profetiza La llamaban Mujer Mayor Y además profeta Vamos a entrar Entonces Necesitamos Que el profeta Profetice Que el apóstol Tenga dominio Efesios 4 11 Efesios 4 11 Vamos a hablar Del ministerio Los cinco ministerios Como le llaman Por ahí El ministerio Quíntuple ¿Cuántos han oído Que es el ministerio Quíntuple? Por esto Porque se cuenta Con una mano Cinco Son los ministerios Dice así Efesios 4 11 Al 13 Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros El mismo El mismo Dios Constituye A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Quiere decir Que el llamado Tuyo No viene De la universidad El llamado Tuyo No viene Del hombre El llamado Tuyo Viene de arriba Dios Te comisiona En los cielos Y los hombres Te afirman En la tierra Y te confirman En la tierra Porque Dios Pone que te confirme Cuando una palabra Profética Sale de un profeta Para ti No viene a decirte Nada nuevo Viene a decirte Lo que tu corazón Ya sabe Lo que Dios Ha puesto ya En tu corazón Lo que Dios Te ha dicho El profeta Viene a confirmarte Para exhortarte Para levantarte Para afirmarte A eso viene el profeta Dice A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para que son Los cinco ministerios No los tres Los cinco ministerios Para perfeccionar A los santos Si usted se cree perfecto Usted no necesita Ni al apóstol Ni al profeta Y si usted se cree perfecto No necesita al maestro Ni necesita al evangelista Los cinco son Para perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para que Para la edificación Del cuerpo poderoso Que Jesús está levantando En la tierra Porque Él está levantando A un cuerpo poderoso Que es capaz de regir Sobre el cielo Sobre la tierra Y sobre los mares Que le está dando Autoridad Para detener la lluvia Para que caiga lluvia Para sacar al demonio Para esos principales Que están sobre las grandes ciudades Sobre los continentes Los océanos Salgan Apocalipsis 11 Habla que el espíritu inmundo Viene en forma de rana Que en los últimos tiempos Se destaparán Se destaparán los pozos Y sale el humo El humo Y los demonios Saldrán en forma de ranas Rana Tipología de demonios Yo he ido a casa Que tienen ranas Ranitas 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 Digo ¿Quién está un tipo Tipificando? ¿No han leído Apocalipsis 11? El número 13 dice ¿Hasta cuándo es el ministerio quíntuple? Hasta Hasta Esa es la palabra Que te da la tira llave Para entender y conocer Que el ministerio quíntuple Está vigente Hasta Que todos lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios Ya usted conoce Todo lo de Jesús Ya usted conoce Todo lo de Dios Entonces Si usted no conoce Todo lo que es de Dios Ni todo lo que es de Jesús Tiene que creer En el ministerio quíntuple Porque para eso Es el ministerio quíntuple Para eso son los apóstoles Y los profetas Evangelistas Maestros Y pastores A un varón perfecto Ya eres perfecto Ya estás a la estatura De Cristo tú No, ¿verdad? Entonces necesitamos Al apóstol Al profeta Al evangelista A los pastores Y a los maestros Aleluya Gloria a Dios El Pero Fíjense esto Dice Lo más lindo El número Ya no sé Si lo habíamos puesto Por ahí Si no Póngalo Dice Para que ya No seamos Niños Plutuantes Que si esta Doctrina Dice esto Por ahí Me voy Que si aquella Otra doctrina Dice lo otro Por allá Me voy Para eso Existe el apóstol Para eso Existe el profeta Para eso Es el maestro Para que tu Fue se afirme Para que tú Llegues a la estatura Del varón perfecto Para que tú Te equipes Como dice Dios Para eso Es el ministerio Dice Por estratagemas De hombre Para engañar Que emplean Con astucia Las artimañas Del error ¿Cuántos pueden Escuchar una prédica Fabulosa De un pastor Y al otro día Escuchar una prédica Que te deja confuso Como decía mi mamá hoy Porque entre col y col Una lechuga Entre col y col Una falsa doctrina Unas prédicas Poderosísimas Que tú te sorprendes Que tú dices Wow La misma palabra de Dios Vuelve a escuchar Vuelve a escuchar Para ver si no hay una lechuga Entre col y col Porque la emplean Con astucia Tienen astucia Para hacerlo Y buscan palabras Rebuscadas Y buscan palabras Que tú dices Wow Cuando la palabra De Dios Es tan sencilla Y tan simple No hay discusión En la palabra No hay discusión Apocalipsis Vamos a entrar Ya en la parte final Vamos a entrar En Apocalipsis 11 Del 4 al 6 Dice Estos testigos Son los dos olivos Y los dos candeleros Que están en pie Delante de Dios De la tierra Si alguno Quiere dañarlo Sale fuego De su boca De ellos Y devora A sus enemigos Y si alguno Quiere hacerle daño Debe morir Él de la misma manera Estos tienen poder Para cerrar el cielo A fin de que no Lloguen los días De su profecía Y tienen poder Para que las aguas Se conviertan Convertirlas en sangre Y para herir la tierra Con toda plaga Cuantas veces quieran Es eso Ahí estamos hablando ya ¿Quiénes son Estos dos olivos? Volvemos a caer Hasta en La gran tribulación Con el apóstol Y con el profeta Y la operación De las tres dimensiones Elías Y Moisés Elías Representando El ministerio profético Y Moisés Representando El ministerio Apóstolico Los tres últimos años Que incluyen La gran tribulación Es la proclamación Del evangelio De señales Y milagros Señales como usted Nunca ha podido ver Dios va a usar A su pueblo Con las señales Más poderosas Porque dice Que las señales Nos seguirán No tenemos Que ir buscando Señales No tenemos Que ir Ay que en aquel lugar Se levantó Se le estiró Un pie A un cobo Y le salió Un pie Nuevo No tenemos Que caerle atrás Eso Dice que las señales Nos seguirán A nosotros Y habrá señales En el cielo Y en la tierra Como nunca antes Para aquellos Que se queden Porque nosotros También ya estamos Experimentando esas señales Hemos visto Los milagros Más grandes Las cosas Más poderosas Que el Señor Está haciendo Debemos nosotros Practicar Cómo profetizar Nosotros debemos De profetizar Adorando Con conocimiento Reconociendo Que nosotros Estamos adorando Al único Dios No Cualquier Dios Al único Dios Al único Dios Dice que adora En lenguas La adoración En lengua Es la adoración Del espíritu Es una adoración Que te edifica A ti mismo Para tu ser De bendición En la iglesia Hoy muchos Tampoco creen En las lenguas Hermana Yo he hablado Lenguas Que hay una palabra Que se me ha pegado Y la he escrito Y el Señor Me ha revelado Lo que significa O en italiano O en griego O en hebreo La palabra Que a mí se me pegue Cuando yo estoy hablando En lengua Yo la escribo Y más temprano Que tarde La encuentro Las lenguas Son humanas Pero también Hay celestiales Las cuales Usted no puede entender Ni nadie las puede entender Porque son Para que tú misma Te edifiques Para que tu espíritu Se fortalezca Para que tu espíritu Crezca Para que tu espíritu Sea en grande Grande Un día Estábamos aquí En la oración Y estábamos Tres personas Morando En la madrugada Y había una hermana Allá atrás Que se movió Y levantó las manos Cuando levantó las manos Yo pude ver El espíritu de ella Pasaba el cielo Pasaba el techo Así de chiquitica Que somos nosotros El espíritu nuestro Es inmenso El espíritu El espíritu Nosotros contiene A Dios Nosotros somos El vaso Que contenemos A Dios Dios vino a ser Su hábitat Dentro de nosotros Y dice 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 Nadie puede Contener a Dios Que las naciones No pueden Yo vi el espíritu De esa mujer Que era tan grande Que pasaba el techo Ese es el espíritu Nuestro Ese es el espíritu Creado a la imagen Y semejanza de Dios Y se trata Tenemos que tratar De reconocer Cuando es de la cabeza O cuando es del espíritu Juan dice Que no creas Que no creas Toda palabra Que viene a ti Dice que verifiques Los espíritus Porque pueden ser Espíritus del error Tú puedes decir Una palabra profética Y no ser de Dios Puede ser el enemigo Que te está dando Una palabra Ah no Pero yo soy cristiano Y bien convertido No importa No importa Porque ese es el trabajo De Satanás Engañarte Engañarte Creer Que estás oyendo a Dios Y a quien estás escuchando Es a él No toda puerta Que se abre Es de Dios No todo lo que Se te pone En bandeja de plata Viene de Dios A veces viene del diablo Y por eso Juan dice En su epístola No recuerdo Si es la tercera La segunda Dice Cercionate Que espíritu Que está hablando Para que no Cometas errores Cada vez que oigas Una palabra No digas Dios me habló No digas Esto me lo dijo Dios Porque el diablo También te habla Romanos 12 6 No sé si tienes Romanos 12 6 Aleluya ¿Cuántos están recibiendo? Amén ¿Cuántos se sienten Que están Tomando la autoridad? Amén Aleluya Romanos 12 6 Dice así Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no Vivamos más Al pecado No es el momento Romanos 12 6 Disculpen De manera Que teniendo Diferentes dones Según la gracia Que nos ha sido dada Si es de profecía Pusese conforme A la medida De fe Aleluya Tú profetizas De acuerdo A tu fe Y no lo digo yo Lo está diciendo Pablo a los romanos De acuerdo Si tú no tienes fe Tú no profetizas Si tú no tienes fe Tú no hablas Lo que Dios Está hablando En los cielos Son romanos 12 6 Dice Que el tono de profecía Se usa Según tu fe Si tú tienes Una fe grande Tú profetizas Grande Pero si tu fe Es pequeñita Tú profetizas Pequeño Tú hablas poco Entonces Comienza a profetizar Comienza a profetizar Comienza a profetizar Ejerce el don Que Dios te dio Anhélalo Así como Como el El perro Le dame la mano A Adam Prosculeo Dale Profetiza Santiago 2 26 Dice Como el cuerpo Sin el espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Las obras Dicen El tamaño De la fe Que tú tienes Tus obras Dicen El tamaño De la fe Yo puse eso Hoy En 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 Facebook A alguno Le gustó Gloria a Dios Las obras Dicen El tamaño De la fe Que tú tienes Porque si yo tengo fe Con un grano De mostaza Dice la palabra Yo le digo A ese monte Muévete Y será Y se moverá Pero no solamente Se va a remover Sino Decirte Desarráigate Y échate En el mar Aleluya Para que no vuelva más Para que el problema No vuelva más Solo tienes que tener Esa fe Tienes que tener Esa fe Para profetizar De la montaña A ese problema Que tú tienes Desarráigate Y tírate En el mar Y échate En el mar Porque esa es La palabra De Dios No es mi palabra Es la palabra Del Dios Santísimo La que te está diciendo Como un grano De mostaza Dios quiere Hoy Profetas Apóstoles Evangelistas Maestros Que vayan A la calle No Que se den El nombre No es el nombre Tu nombre No es apóstol Tu nombre Es Nancy Tu nombre No es profeta Tu nombre Es Raúl Ese es tu nombre Ni el título Tu título No es Póstol Tu título Es negociante Tu título Es dentista Ese es Título Mío Los exhorto En esta noche A que busquen Desesperadamente La presencia De Dios Y que hablen Lo que Dios Está hablando En el cielo Lo que Dios Está diciendo Hoy Para tu vida Para tu vida Para tu negocio Para tu casa Lo que Dios Está diciéndote Búscalo Búscalo Los mayores Las tenemos Que hacer nosotros Dice Clama a mi Que yo te responderé Y te enseñaré De la única manera Que podemos aprender Es cuando clamamos Dice Cosas grandes Y ocultas Esas son las revelaciones Que la gente Hoy no cree Ni en las revelaciones Tampoco No hay revelación Para este tiempo Ya la palabra Está escrita Fue dada Y se acabó Y donde están Las cosas grandes Y ocultas Como vienen Cuando clamas A él Por revelación Por revelación La voz de Dios En tu oído Aleluya Entendamos De una vez Y para siempre Que nosotros Estamos llamados Para profetizar Para establecer El reino de los cielos En la tierra Los ángeles No lo van a hacer Somos nosotros Los ángeles Están allá Gozándose Y sintiendo Envidia Quizás De que Los hijos de Dios Somos los que Lo estamos haciendo Ellos adhelarían Estar quizás Aquí en la tierra ¿Verdad? Pero lo estamos Haciendo nosotros Yo los bendigo En esta noche Yo declaro Que son más que vencedores Yo declaro Que este pueblo Es un pueblo Que se está equipando Que es un pueblo Que va a tener Las Que como le dijo Pedro Las llaves del infierno Te las doy Y las puertas Del ave No prevalecerán Contra ti Haz Que las puertas Del infierno No prevalezcan Contra tu casa Haz Que las puertas Del infierno No prevalezcan Contra tus hijos Haz Que las puertas Del infierno No prevalezcan Contra tu matrimonio Ni con la iglesia A la que tú perteneces Donde Dios te puso Haz Que el infierno No se levante Más bien Aplasta de la cabeza Al diablo En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Los bendigo Y los declaro Bendecidos De la cabeza A los pies Corregido Los declaro sano Los declaro Próspero Los declaro Multiplicación Multiplicación En abundancia Trabajo remunerado Conferencia De dinero Ese dinero De limpio Ir a las manos De ustedes En el nombre De Jesús Aleluya Gracias Gracias Amén Amén